Dale, dale. Uy, loca. Uy, esto es por ejercicio, mira. Ay, ya yo no puedo. Querido, le mostraco y por qué tú vas a traer una sola tabla. No seas tan vago. Ay, me duele un brazo ya. No sirve para nada. Dale, vamos a seguir dando cosas. Dale. Dale, dale, hay que avanzar porque esto se puso feo el clima. Recuerde eso. Ya mira, hemos vaciado todo. Tránte, tránte ese espejo. La porquería esa hay que traer. Dale esto. Voy por ahí, pues. Me caí. Todavía no has bajado eso. No. Dale, no seas tan débil. Avanza. Ay, yo no puedo. No, Dios mío. Ay, Dios mío. No puedo más. Supresa. Ay, Dios mío. Eriberto. Eriberto. ¿Dónde están? aquí, aquí, ven acá ven acá aquí, coge, aquí ¿qué pasó? hola mi amigo hola, 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 ¿estás bien? no, no, vamos para casa, al ser ejercicio, se necesita cosas pero, pero ahí es, maio no, no, vente, dale, vamos vente, vamos, vente coge, coge coge, coge vamos, coge oye, se cuida, Heriberto coge, coge Eriberto ¿Dónde está? Eriberto No Eri Eriberto No te escondas de mí Es que si él se fue se la va a buscar Negra Eriberto Uy Dios mío Este Este no se pudo elido El juicio de ese coño Y como la voz del loco este Es que si el coño para allá Yo voy a tener que darme la vuelta en el cajo Yo voy a No, no, no Este nene no respeta No respeta No Si estás allá te voy a enseñar a respetar Chocar y pelado A respetar Este nene tiene que respetar de una forma u otra Ale 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 ¿Pero chico dale que tú puedes, yo voy a ti. Según tengo entendido el loquito ese vive por aquí. Es el Iberto si mira, mira el Iberto. Párate ahí, no cojas, mira me mato ahí. El Iberto no cojas, no cojas. ¡Que te pares! Se cree que soy boba y va por acá. Ajanca, ajanca para allá. ¡Ajanca! ¡Ahora que muere el brazo! ¡No te quiero! ¡Bárate! ¡Ajanca! ¡No te quiero con acá! ¡Móntate que está! ¡Móntate! ¡No vas a salir papá! ¡Móntate que vas rápido! ¡Va a trabajar y no va a trabajar! ¡Va a trabajar y no va a trabajar! ¡Ajanca! ¡Móntate! ¡Va a trabajar! ¡Va a trabajar! ¡Gracias!